Aislin Derbez y Mauricio Ockman nos dejaron con la boca abierta, anunciando el fin de su relación en marzo del 2020. En ese momento el programa Suelta la Sopa dio a conocer públicamente la solicitud de divorcio que Mauricio le entregó a su expareja Aislin Derbez. Yo no sé tú, pero yo ya pensaba que esta pareja ya estaba divorciada, pero ¡oh sorpresa! Esto no es así. Se acaba de dar a conocer que ninguna de las dos partes ha terminado el proceso legal para divorciarse, lo que quiere decir que ellos siguen casados. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos le mandó diferentes notificaciones tanto a Aislin como a Mauricio para que ellos puedan entregar el papeleo correspondiente. Con esto ellos podrían concluir la solicitud de su divorcio. Vale la pena recordar que ahora Mauricio Ockman ya inició una nueva relación, mientras que Aislin Derbez también dio a conocer que ya tiene una nueva pareja. El programa Suelta la Sopa incluso mencionó que a Mauricio ya le han mandado tres notificaciones para que presente este papeleo. Sin embargo, él simplemente no les hace caso. Esto mismo sucedió con Aislin Derbez. A ella también le mandaron sus tres notificaciones para que presenten los papeles necesarios y por fin ellos legalmente estén separados. Otra cosa que hace poco también generó demasiado escándalo fue que durante un episodio de su podcast Aislin Derbez reveló que la producción de la serie de Viaje con los Derbez la hizo fingir. Una charla muy fuerte con Mauricio Ockman, quien en ese momento era su pareja. Eso nos hace pensar que esos reality shows en verdad no tienen nada de realidad. En ese momento Aislin Derbez mencionó En ese episodio Aislin había invitado a su medio hermano, José Eduardo, quien sacó el tema a relucir. Aislin le estuvo explicando que ese contratiempo no fue real y que los miembros de la producción del programa les indicaban a ella y a Mauricio que actuaran esos contratiempos. Después los hermanos Derbez hablaron de una plática que sí fue real la cual ocurrió en una montaña. Sin embargo se mencionó que otros momentos muy difíciles de la expareja no quedaron grabados en el reality. Lo cierto es que el divorcio de Aislin Derbez y Mauricio Ockman fue extremadamente conocido, pues aparentemente había sido la serie de Viaje con los Derbez la que había evidenciado que esta pareja definitivamente no debía de estar junta. Aquí lo que debemos de resaltar es, Mauricio tiene novia, él tiene una relación de ya un tiempecito con Paulina Burrola. Mientras que ya se ha mencionado que Aislin sí anda con el guapísimo Jonathan Coven. Legalmente podemos decir que ellos están poniendo el cuerno, aunque ellos estén separados y ya ni siquiera vivan juntos. Ante las leyes de los Estados Unidos, Aislin y Mauricio siguen casados. ¿Entonces por qué estarán posponiendo entregar esos papeles? ¿Acaso ellos ya no se quieren divorciar? Probablemente como vieron que sus parejas los aceptaban tal cual estaban. Pues entonces ¿pa' qué moverle el caldo a la olla? Tal vez ellos ya entregaron el papeleo, pero aún no les entregan tal cual el acta de divorcio. Chas en días próximos nos darán a conocer cuál es la conclusión de este caso. Mientras tanto quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.